Hay un cambio de orden en el programa en la próxima semana. En la próxima semana, vamos a hacer un vestido. En la próxima semana, vamos a hacer un vestido. Vamos a hacer un vestido. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo